Desenamorarme, mi magnitud se va a ver en mí Porque en la vida me enamoraste y yo hoy te busco y tú te sabes No querés ver tu coño, entreno a mi corazón roto Por si mañana te voy a ver Y ya lo sé, y ya lo sé, y ya lo sé 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 No se va, cuando en ti quiere, cuando en ti me va a entrar No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda esta noche Quédate otra vez, quédate a este a las doce Ay, quédate otra vez, que mi corazón no mira Amor ha sido un sonido Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor ha sido un sonido No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va Muchísimas gracias Oh yeah Oh yeah ¡Gracias!